Lo sé, lo sé, pero es que no me da tiempo llegar. Todavía no he salido de la oficina y creo que la reunión se va a alargar. Así que haz un favor. Mañana es el cumpleaños de Carla y no he comprado nada. Cómprale cualquier cosilla, anda. Desde que salga de aquí, te aviso y nos vemos todos de siempre, ¿vale? Que sí, cariño, yo lo compro, ¿vale? ¿Pero con qué dinero? ¿Tú sabes que yo no tengo dinero ninguno? Me dijiste que estabas en Triana, ¿no? ¿Algún banco habrá, digo yo? Ah, pues sí, aquí hay uno. Vale, venga. Hombre, señor Jiménez. Hola, Luis. Dígame, ¿qué se le ofrece? Pues nada, Luis, que estaba paseando por Triana y mi mujer me llama diciendo que tiene un problema porque tenía que comprar un regalo a la nieta y no puede. Entonces me lo han cargado a mí. Y yo es que tampoco puedo porque no tengo dinero. No pasa nada, no pasa nada, señor Jiménez. Para eso estamos nosotros. Dígame, ¿qué necesita? 20 euros. Pero hombre, 20 euros, por el amor de Dios, 20 euros no le puedo dar en una mesa. Si usted quiere una cantidad inferior a 300 euros, tiene que hacerlo a través de los cajeros. Pero que yo los cajeros no puedo porque yo no entiendo eso y no tengo tarjeta. Por eso vengo a ti. No, no, a eso están también los agentes que tenemos que pueden explicarle en cualquier momento el funcionamiento de los cajeros. No te puedo dar menos de 300 euros. Usted dirá. Pues dame los 300 euros, pero por favor, con cambios. Sí, hombre. Muy bien. Entonces, aquí van 100, 200, 50 y 300 euros, señor Jiménez. Muy bien. ¿Especha a usted alguna otra cosa más? Pues sí, Luis. Ingréseme 280. No, 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 no.